Da un poco de miedo pensar que se pueden usar trucos psicológicos para lograr que alguien bueno haga algo malo. Y por eso, en este video vamos a repasar la forma de persuasión que algunos llaman lavado de cerebro y vamos a ver algunos trucos psicológicos que las sectas y los manipuladores usan para que personas buenas hagan cosas tremendamente malas. Para que con suerte, al conocerlos, puedas identificar las señales y evitar caer en una relación tóxica o en un grupo peligroso. Así que antes de empezar, les voy a dar un pequeño resumen de los grupos que vamos a analizar, pero también les quiero advertir que se van a mencionar temas sensibles y aunque no voy a entrar en detalles, si eres alguien impresionable, considerate avisado. En primer lugar, tenemos al Templo del Pueblo que estuvo a cargo de Jim Jones desde los años 50 hasta el año 1978. La comunidad se encontraba en Guyana y Jones abusaba de su poder de tal forma que logró que toda la congregación bebiera cianuro y como resultado 918 personas murieron. También vamos a hablar sobre Charles Manson, quien formó un grupo de contracultura en California a finales de los años 60 que se llamaba la familia Manson. Él fue arrestado por conspiración y homicidio en primer grado después de que sus seguidores mataran a siete personas y aunque la fiscalía declaró que Manson nunca lo ordenó de forma específica, sí se lo halló culpable de conspiración y se lo sentenció a cadena perpetua. Y por último, vamos a hablar sobre Kit Renier, que era el fundador de Nexium, una organización que decía ser un programa para el éxito empresarial, pero otras bambalinas incurrían en la explotación laboral y sexual de mujeres. Y muchas de esas mujeres fueron reclutadas por otras mujeres que ya pertenecían al grupo. En 2019, Renier fue condenado por varios cargos, incluyendo la trata de personas. Y ahora intentemos entender por qué hay personas buenas que terminan dentro de esos grupos haciendo cosas destructivas para ellos mismos y para otras personas. ¿Y cómo tú podrías evitar caer en ese tipo de abusos? Los conceptos de los que voy a hablar son un poco complicados y quizás ver varias veces el video pueda ayudarte a entenderlos mejor. Primero, esos grupos lograron que sus miembros adopten una conducta diferente a la normal al separarlos de sus familias y al reemplazar ese vínculo. Así fue más fácil convertirlos. Y por eso, esos grupos suelen buscar personas que no tengan una familia tan unida. Este miembro de la familia Manson lo explica de esta forma. Si puedes ponerte en los zapatos de esa mujer y tu familia no está muy unida, es probable que seas propenso a sentirte solo, a ser inseguro y quizás tengas problemas de autoestima. En esos casos, los manipuladores usan cumplidos para hacerles sentir a las personas que, por fin, alguien las quiere. Y para alguien que se siente vacío, la idea de tener una familia y ser amado es un motivador muy grande por el que son capaces de cambiar su vida por completo. Por eso, los líderes de sectas y sociópatas suelen ofrecer una familia y llaman hermano, hermana, madre, padre o hijos a otras personas, no solo en las conversaciones cotidianas, sino también en canciones. Pero ofrecer una familia artificial no es suficiente. Para poder adoctrinar a esas personas, se necesita que estén aisladas de sus familias reales y otros vínculos. Jim Jones, por ejemplo, logró que su gente bebiese cianuro porque los llevó a una comunidad aislada en Guyana, donde sus conocidos estaban muy lejos como para evitarlo. Varios conocidos de los miembros del templo le pedían al gobierno que termine con la comunidad y Jim evitó que su gente tuviese contacto con esas personas al asegurarse de que las únicas noticias que recibiese su congregación fuesen las que él les daba todo el día a través de los altavoces. De manera similar, Charles Manson y su grupo vivían juntos en un rancho alejado y Nexium obligaba a sus miembros a mudarse a una comunidad en Nueva York cuando se involucraban por completo. De esa forma, el líder podía controlar el consenso social de forma más fácil, es decir, que podía crear la idea de que todo el mundo tenía cierto tipo de creencias y de que no había ninguna otra persona que pensara lo contrario. Cuando en realidad, solamente los que pertenecían a ese grupo tenían esas creencias. Eso les permitía usar la presión social de manera mucho más efectiva. Y eso nos lleva al segundo truco psicológico que suele ser recurrente en este tipo de grupos. Utilizar un lenguaje que oculte lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en Nexium, aquellos que no estaban de acuerdo con Renier eran llamados subversivos y que habían sufrido algo llamado la caída. Al controlar el lenguaje, Renier controlaba la connotación de lo que ocurría. Jim Jones también lo hizo y cuando logró que su grupo se envenenara, dijo esto Y eso es algo que puedes encontrar en tu vida cotidiana de forma menos siniestra. Por ejemplo, existen programas de autoayuda que usan a sus graduados para promocionar el curso sin pagarles un salario. Les dicen que lograr que sus amigos y familiares paguen una cuota es parte esencial del programa. Pero nunca usan la palabra venta. Prefieren llamarlo inscripción para poder controlar la connotación de la palabra. Y al parecer, Nexium usaba esa misma palabra. Y para ser claro con esto, usar ciertos términos o metáforas en un grupo no tiene nada de malo siempre y cuando puedas preguntar y hablar de forma abierta de por qué lo hacen. Por ejemplo, debes poder preguntar por qué dicen inscripción si en verdad significa venta. Y aprovecho esta pequeña pausa para decirles que si les gusta este video y quieren ver más videos de este estilo, pueden suscribirse al canal y también hacer clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de los que vamos a seguir subiendo. Y siguiendo con el tema, la tercer señal que debes tener en cuenta con estos grupos es que suelen demonizar las preguntas que cuestionan la autoridad. Un ejemplo es también cuando demonizan los deseos de una persona que van en contra de la doctrina. En este audio, podrás escuchar como Jim Jones se enoja con alguien que preguntó si podía ir a su casa. Lo más peligroso es cuando la persona internaliza la censura y en vez de preguntar en voz alta reprime del pensamiento y la presión social que siente hace que se juzgue cada vez que les surge una duda sobre la doctrina. Este investigador de Nexium explica cómo se les enseñaba a los miembros a ignorar su pensamiento crítico. Así que ten cuidado si en alguna situación sientes que hacer una pregunta va contra las reglas. Por ejemplo, si haces un par de preguntas sobre un contrato y la otra persona te pregunta no confías en mí, quizás te haga sentir culpa, pero no debes sentirte culpable de ser un poco escéptico. Ten en cuenta que el que no estés convencido al 100% de algo no quiere decir que seas una persona mala, de poca confianza o siquiera estúpida. No dejes que nadie te presione para que le creas antes de que tú te sientas cómodo. Y ahora, esos grupos no solo demonizan las preguntas, sino que recompensan el comportamiento contrario. Y este es el cuarto truco psicológico del que vamos a hablar y son los juegos o las pruebas que recompensan la obediencia. Por ejemplo, las personas de la familia Manson eran entrenadas para seguir a Charles e ignorar sus propios pensamientos. Al entrenar la obediencia, la persona termina ignorando su propio pensamiento crítico. Las mayores virtudes dentro del grupo son la obediencia, la lealtad y cualquier pensamiento independiente es demonizado porque es egoísta, pecaminoso y aterrador. Jim Jones también hizo pruebas con los miembros de su grupo. Por ejemplo, les dio de tomar veneno falso y elogió a los que mantuvieron su lealtad. Eso permitió que la obediencia triunfara incluso sobre lazos familiares y que los mismos miembros del grupo entregaran a los que planeaban escapar de la comunidad. Y ahora pasemos al último truco. La obediencia también puede surgir por el deseo normal de ser justos y alguien manipulador puede usar ese deseo en nuestra contra. Los sociópatas son muy buenos para despertar la sensación de que las otras personas estén en deuda con ellos y la usan para lograr que hagan ciertas cosas. Para ello, suelen crear una falsa reciprocidad en la relación aprovechándose de ese deseo de querer retribuir. Manson, por ejemplo, aseguraba que haría cosas por sus seguidores que probablemente no haría en verdad, pero te puedes imaginar que con esas promesas sus seguidores se sentían en deuda. Y en Nexium, cuando alguien dudaba de Renier, se le recordaba todo lo que Renier le había dado. If you question Keith Raniere, the **** hits the fan. Like what? You are prideful. How dare you? Don't you realize you owe everything to him? Y por desgracia, esa falsa reciprocidad también es muy común fuera de esas organizaciones. Por ejemplo, cuando estás caminando por la ciudad y alguien te entrega un disco, una rosa o una artesanía y espera que le pagues. O cuando alguien que nunca hizo nada por ti en concreto siempre habla de lo mucho que haría por ti. Puede ser que esa persona esté apelando a tu sentido de la reciprocidad y que las cosas no terminen bien en el futuro. Realmente espero que conocer todos estos trucos te ayude en algún momento de tu vida, pero ten en cuenta que esas señales se encuentran en toda nuestra sociedad, en la religión, en el ejército, en las fraternidades, en los programas de autoayuda e incluso en nuestros amigos con buenas intenciones. Eso es así porque todos buscan el mismo objetivo. Con esos trucos psicológicos se busca inculcar actitudes nuevas en un grupo grande de personas. Ahora, esas actitudes pueden ser buenas o malas, pero no hay una forma fácil de distinguir la presión buena de la mala. A veces necesitamos que alguien venga con buenas intenciones y nos saque de nuestra zona de confort y a veces debemos simplemente salir corriendo. A la larga, la mejor estrategia es establecer tu propio sentido de autoestima y amor propio y teniendo eso en claro te será mucho más fácil seguir la corriente de un grupo que te acepte, que sea bueno y en el que sólo participarás porque le hace bien a tu vida. Y también quiero contarles que hace algunos meses empezamos a traducir un canal nuevo que se llama La Píldora Mágica. No les había contado antes porque quería esperar a que tenga un par de vídeos para que tengan contenido para ver. Si quieren verlo les voy a dejar un enlace en la descripción. Realmente espero que les haya gustado este vídeo. Que vean el nuevo canal, que me comenten qué les pareció y espero verlos en el próximo. ¡Gracias! 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 Gracias.